Bien, queridas amigas y amigos, me hubiera gustado estar presente en esta reunión en la que están ustedes en una universidad a la que he tenido el gusto de ir varias veces. Estamos cumpliendo los 50 años de la Conferencia Episcopal de Medellín y sin duda una reunión sumamente importante, como lo está probando el interés actual. Hay muchas cosas sobre ese encuentro y merecidamente. Voy a tratar el tema en tres puntos. Primero, un contexto de la época, del momento en que se realizó la conferencia. Y luego, dos aportes de Medellín a la vida de la Iglesia de estos años, de tipo tanto pastoral como teológico. Hay más que decir, naturalmente, pero hay siempre esas limitaciones y he escogido eso. Uno es el tema de la pobreza, que marca mucho la conferencia. Y el otro, el de, que llamaré el de una sola historia. Porque creo que también, y creo que fuertemente, tuvo un lugar especial. Lo primero que hay que hacer al hablar del contexto, del momento, del tiempo en que se realizaba la conferencia, es de recordar que es muy poco después del término del concilio. El concilio cierra sus trabajos el año 65 y Medellín es, entonces, algunos meses antes de los tres años del concilio. Sin el concilio no podríamos comprender Medellín. De eso tiene que quedar muy claro. Personas como don Manuel Arraín, obispo de Chile, el del Cámara, son los que en la cuarta sesión del concilio, y claro, supongo que conversando con otras personas también, pensaron, yo recuerdo una frase de don Manuel Arraín, decía que si no hacemos algo en América Latina, el concilio pasará sin efectos importantes en nuestro continente. Yo creo, por eso que podemos afirmar que la conferencia de Medellín pertenece al concilio. Son dos años y ocho meses después del concilio, y además porque asumen esos, también esos, esos, los temas. Juan XXIII, que es el que convoca al concilio Vaticano II, planteó al grupo de obispos, bueno, todos los obispos en principio, que estaban en Roma, bueno, les planteaba desde antes, hablando de que la iglesia debía revisar su posición ante lo que llamamos la modernidad, un gran tema que fue trabajado extensamente, porque el concilio tiene un momento en que la situación, digamos, de Europa era muy importante. El segundo tema es el del ecumenismo y fue en efecto muy ecuménico de sus numerosos cristianos de otras iglesias participaron en el concilio de alguna manera, los que tenían el voto, etcétera, eran naturalmente los obispos de iglesia católica, pero la presencia de ellos, incluso de algunos teólogos de aquellas iglesias, pues, estaba ahí. Y un mes antes de que comenzara el concilio, habló con esa frase que nos es tan conocida, la iglesia la iglesia quiere ser, es y quiere ser la iglesia de todos y particularmente la iglesia de los pobres. El tema de la pobreza fue más, estuvo más presente en los corredores conciliares y no tanto en el aula conciliar. en el fondo no se llegó a tomar fuertemente, netamente esto, pero justamente Medellín es el que trata mayormente también algo de modernidad y de comunismo ciertamente, pero sobre todo el tema de la pobreza. Bueno, hay tres presidentes, el Cardenal Zamoré de Roma, Abelard Brandao, presidente del CELAM y el Cardenal Andasuri Arzobispo de Lima. La preparación es mi segundo punto, la preparación de Medellín tuvo dos líneas muy netas, no de contenido, sino de maneras de hacer las cosas. Naturalmente las diversas reuniones de los departamentos sobre la universidad, el desarrollo económico, la misión, que es la reunión de Melgar, una de las más importantes y al mismo tiempo la que naturalmente piloteaba el CELAM. No todos estaban muy contentos en el continente sobre esto, les parecía que no iba a aportar mucho, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en eso. Duró dos semanas más cortas entonces que las siguientes conferencias, con algunas cosas que rápidamente diré. Al final, el texto fue votado y hubo no solamente una votación, claro, que era la mayoritaria de los obispos, pero también no obispos, sacerdotes, religiosos, votaron por cosa que no se repitió. En ninguna otra conferencia posterior ha habido votantes no obispos. algunas otras actitudes que se tuvieron allí fueron muy interesantes de manera que crearon un ambiente fraterno y diría libre de alguna manera desde muchos aspectos pequeños que podrían ser verlos o digamos podríamos entendernos, pero estoy muy apurado por el tiempo que tengo para esta expresión, la dejo por ahora. Y un tercer punto aquí sería el de Puebla que ya claro sale fuera de el momento de Medellín, pero que en realidad para muchos era una reunión que debía corregir los errores, muchos lo decían así, de la conferencia de Medellín. Puebla es de finales de los setentas y no fue así, sin embargo. Bromeando, se decía muchas veces que Puebla fue un empate en cancha ajena. Pero dejémoslo por acá, una de las grandes mentiras y ataques a Medellín era el del marxismo o el comunismo y eso naturalmente tenía mucha aceptación en algunos lugares, sobre todo los que no sabían lo que era el marxismo y esto queda por allí. Quiero pasar al segundo punto, ya muy distinto, no es una cuestión de ambiente, en el ambiente quiero también decir algo muy interesante y es que las conclusiones finales fueron comunicadas al Papa Pablo VI y diciéndole bueno pues esto lo llevaremos allá, los que habían venido de Roma claro, etcétera, etcétera y entonces el Papa dijo ¿ustedes lo han aprobado ya? Les dijeron sí, bueno pues entonces publiquenlo. Tampoco se repitió esto en ninguna otra conferencia y no hay duda de eso yo tengo todavía el diario de Medellín que al día siguiente del último día de la conferencia tenía todos los textos de las 15 comisiones que habían trabajado durante la segunda semana de esto muchas veces muchos dicen que fue a Roma etcétera pues no está claro que hasta el diario en realidad mi primer mi primer contacto a veces con con comisiones que no se había podido uno ver etcétera se podía encontrar en el diario que por ahí todavía tengo el segundo momento entonces el segundo punto que quería presentar Juan 23 ya lo recordé como llama al concilio y ese es un primer punto acá lo adelanté de alguna manera y pasó un segundo punto bueno a un tema de un segundo punto de algo que ustedes conocen muy bien y es esa cuestión histórica que llamamos la irrupción del pobre bueno son los ausentes o habían sido hasta el momento los ausentes de la historia invisibles insignificantes la pobreza por otra parte un auténtico escándalo en un país que es un país perdón en un continente que es cristiano y allí la pobreza que fue calificada en en el en la conferencia misma pues como violencia institucionalizada como algo imposible de ser aceptado por una mente un corazón cristiano sin embargo así era y esta irrupción del pobre naturalmente podemos también ver en ella un fondo o una referencia en la frase de Juan 23 al hablar de iglesia de los pobres pero es importante ver que el diálogo con la historia es el que se presenta claramente acá y es lo que ocurre quisiera pasar a un tercer punto perdón estos son sub puntos porque estoy en la segunda parte y es decir algunas cosas sobre la pobreza porque Medellín lo trabajó mucho dos cosas en Medellín hubo una conciencia muy clara de que lo que llamamos pobreza es decir esa situación inhumana tiene causas la hemos hecho los seres humanos tienen una factura histórica y eso fue muy importante porque y más tarde entró fuertemente esta posición de causas de la pobreza también en la doctrina social de la iglesia el reconocimiento de causas que por lo tanto el luchar contra la pobreza suponía ir a las causas de esa situación y el segundo punto sobre pobreza desde un comienzo la tomamos la noción digamos esta realidad de pobreza muy cercanamente a la Biblia y por eso es que para Medellín la pobreza no es solamente la pobreza monetaria en las ciencias sociales económicas etcétera eso sobresale y la gente habla de redució la pobreza se subió la pobreza otra vez y así pero en realidad la pobreza es una situación muy compleja que no no por supuesto que la pobreza monetaria es uno de sus puntos presentes allí pero es también hay otras cosas la pobreza por eso es que la llamamos insignificancia no eso es la pobreza los que no son nadie no esa pequeña frase de de Hannah Arendt que es muy precisa para decir el pobre es aquel que no tiene derecho de tener derechos ese es el pobre no solamente el que no tiene dinero el que tiene la piel muy oscura también es pobre la mujer también es pobre la situación femenina etcétera etcétera como algo más global creo que es eso lo que lo que esto implica allí nos distinguimos entonces de otros tratamientos al hablar de de pobreza lo que queremos decir es eso y esto está presente muy fuertemente no solamente en la condición que trabajó el tema de pobreza directamente sino que está también más o menos presente en otros textos de de Medellín este acento sobre la pobreza es un acento entonces que desde entonces hace 50 años ha estado sumamente presente en nuestras reflexiones teológicas en nuestro trabajo pastoral etcétera creo que sigue siendo desgraciadamente un punto que no podemos olvidar voy ahora a la segunda el segundo punto el de una sola historia parece un poco extraño hablar así pero creo que es un aporte de Medellín que además hoy día está totalmente aceptado en los trabajos teológicos bien estoy entonces entonces estoy en la tercera parte naturalmente Medellín la importancia de su trabajo era en la medida en que viera cómo dar testimonio del mensaje cristiano en su tiempo naturalmente eso es lo primero entonces todo va hacia eso hacia esa presentación del mensaje el tema del concilio fue la perdón el tema de Medellín fue el siguiente la iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio eso es lo que actual transformación de América Latina a la luz del concilio ya eso habla de una transformación no solamente digamos en términos pastorales o teológicos sino también una transformación del continente entero y así en realidad fue de muchas maneras y la preocupación era entonces la de cómo presentar la buena nueva el evangelio en ese tiempo y sin embargo también para muchos hoy todavía había y hay una mentalidad dualista en esto de historia ¿no? porque hay la historia sagrada y la historia profana y entonces eso tan presente divide muchas veces porque durante siglos se tomó esa manera de expresar algunas cosas y entonces Medellín se propuso superar los dualismos que en el fondo no permitían acabo de decir que el tema fundamental era el del testimonio del evangelio y la manera de hacerlo bueno pues eso los dualismos la eh hablaban de la iglesia y se replegaba sobre ella misma de alguna manera claro hay pequeñas excepciones naturalmente ¿no? pero eh la como Francisco lo dice tan frecuentemente es siempre unir hacia afuera eso es ¿no es cierto? la vida de la iglesia es salir es una una vida misionera ¿no? eh no hay dos historias una profana y otra sagrada la presencia de Jesús encarnado es el fundamento para decir eso la encarnación es fundamental y tenemos que eh comprenderla y y si tomamos seriamente el significado de la encarnación pues es donde encontramos una sola historia un texto de Medellín de sobre ese asunto en uno de los de las de los grupos de las comisiones eh está este muy claro y también en otros textos ¿no? dice así en Medellín sin caer en confusiones o en identificaciones simplistas se debe manifestar siempre la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios realizado en Cristo y las aspiraciones del hombre y van a seguir los binomios entre la historia de la salvación y la historia humana o sea unidad profunda entre la iglesia pueblo de Dios y las comunidades temporales entre la acción reveladora de Dios y la experiencia del ser humano entre los dones y carismas sobrenaturales y los valores humanos eso está en un texto de catequesis así se le llamó a esa comisión y en el número cuatro ustedes ven esta unidad profunda esa es a la que me refiero cuando digo que no hay dos historias claro que hay distinción no es lo mismo no es verdad pero tampoco caer como desgraciadamente ha sido frecuentemente esto a veces yo digo algo y voy a repetirlo seguramente para algunos amigos que tal vez vi hace algunos meses y es lo siguiente hay una frase la verdad que la frase es simpática que se aplica a la muerte de una persona y entonces y por favor no me estoy burlando de eso sino tratando de decir que le falta una cosa más clara teológicamente decir lo siguiente muere una persona y entonces se dice se fue a la casa del padre y yo francamente me pregunto donde estuvo antes entonces porque la casa del padre es también en la que estamos ahora esta la que llamamos profana es también humana es de alguna manera divina la vivió también Jesús entonces esto yo sé que hay muy buena intención en esta en esta frase y ha dicho pequeños reparos digamos que no puede tener pero claramente tenemos una costumbre muy grande de eso la gente cuando muchas personas entienden ser un católico practicante quiere decir ir a misa los domingos y eso de ayudar al prójimo por ejemplo ya si tiene tiempo si puede eso es dividir eso es hacer algo dualista está ligado no es lo mismo naturalmente pero que está ligado leerles también otro pequeño texto que viene de un discurso del Cardinal Landazuri los tres discursos fue el único que tuvo tres discursos en la conferencia fueron muy muy importantes entraron mucho en el texto final les leo ese texto somos personas de un pueblo que comienza descubrir en la encrucijada de las naciones su propia conciencia su propio que hacer como testigos del maestro en todo el mundo vamos a descubrir nuevos rumbos claro hay que detenerse un poco para sacarlo digamos el jugo a esto pero eso es una manera había una voluntad de yo diría que Medellín respondió a quienes buscaban América Latina es decir que cosa era este continente y es por eso que me he permitido entonces leer ese texto cito esta visión teológica unidad puso los cimientos de la opción preferencial por el pobre y incluso en un texto en el de la pobreza ahí está la palabra preferencia y solidaridad para con los pobres a veces se ha dicho que se ha impuesto digamos la palabra preferencia en esa frase pues no en realidad está casi ya en Medellín y ya muy netamente en Puebla y la significación es muy sencilla es una preferencia por unos pero es por todos el amor de Dios no se limita a un sector de la humanidad es hacia todos pero tampoco a un nivel de igualdad él es la persona que tiene dificultades y pobreza etcétera pues son los primeros preferencia eso es lo que quiere decir y entonces estamos ante la relación preferencia y universalidad no hay nadie que no esté que no sea amado por Dios pero en lo que vienen primero son justamente los sufrientes un punto acá sobre esto de los pobres sufrientes que querieron marcar también es que rápidamente igualmente se hablaba de los pobres no como únicamente personas o objeto de ayuda sino el respeto por ellos es muy fuerte no una vez más no quiero decir algo que parece golpear pero que al mismo tiempo es bueno ver las cosas en materia de ayuda decimos frecuentemente que somos la voz de los sin voz bueno en una emergencia sí pero yo no creo que debamos ser la voz de los sin voz lo que debemos hacer es que todos tengan voz y por lo tanto que los pobres sean gestores de su propio destino esto es otra otra cuestión que me parece importante y voy entonces a la conclusión tengo tres puntos acá Medellín sucedió hace 50 años bien pertenece entonces a un pasado ya superado creo que no debo decir además que al día siguiente de Medellín ya decían que era viejo el asunto que era superado y un una persona muy importante en la vida de Colombia donde están ustedes ahora escribió un artículo en los pocos días muy molesto sobre sobre este texto y decía a brevio lo que estaba una frase más larga pues aquí en Colombia decía hemos logrado meter a la iglesia en la sacristía y ahora se mete por la ventana bueno era un gran personaje que presidente en Colombia y secretario general de la OEA y además el artículo era excelente como siempre la pluma de los colombianos no hay esta la Medellín tuvo en su historia hasta ahora un rechazo muchas veces se buscó hacer eso en Puebla y eso llevó diría yo a no precisar el sentido de lo histórico hay un gran historiador Fernando Brodel francés que habla de la historia de larga duración bueno eso es lo que ocurre con hechos muy grandes muy grandes tienen que entrar lentamente la gente no los comprende muchas veces lo rechaza y finalmente lo comienza a entender y creo que ese es el caso de Medellín por supuesto que hoy tenemos desafíos distintos algunos se parecen mucho a los distintos pero en fin segundo punto en la conclusión es nuevamente un texto del cardenal Landazuri esto ya en el discurso el primero que leí estaba en la apertura ese está al final de sus discursos y dijo esto a lo largo de estos días de trabajo estemos atentos a la actitud cristiana porque es de Cristo de tomar el mundo tal como es desde abajo solo así seguiremos los caminos de la encarnación que ha iniciado Jesús desde abajo ahora decimos desde los pobres desde ahí hay que partir eso fue lo que hizo Medellín tomar el mundo desde abajo y yo diría bíblicamente desde Galilea desde ahí va la la predica de Jesús en la indicación de Jesús tercer punto último solamente unas líneas hay un texto al final del concilio de Pablo VI un excelente discurso largo copioso interesante y esta frase para conocer a Dios es necesario conocer al ser humano ustedes ven en esto lo que yo estaba diciendo a propósito de la sola historia conocer a Dios es necesario conocer al ser humano eso es lo que me parece que todos nosotros creyentes debemos hacer gracias por su presencia acá un abrazo no no sigo más me hubiera gustado ver taras pero claro no se daba esto y entonces gracias y estemos juntos en la oración y en el compromiso con con la oración y